¡Gunda Gardia! ¡Vishud de Gunda Gardia! ¿Acha? ¡Le pegó con todo el papel! ¡Otro disparo! ¡Vuelve a intentar! ¡Con displicencia! ¡Está con todo! ¡El pase no prospera! ¡Está en imprecis! ¡Dick para el arco! ¡Va rechazando con ese pilotazo! Un llamado de atención para la defensa. Como se concentra... ¡Enorme cabezazo! ¡Qué buena atajada del 1! ¡Ale! ¡Ale bien! ¡Nargas de forma ordenada! ¡Sigue en pie el arco! ¡La pelota se va muy desviada! ¡Sí! ¡Saca cierto! ¡La cabeza puede ser! ¡Ale bien! 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 ¡Ven con! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva � ¡Gracias! 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 ¡Gracias!